La Administración Municipal y la Cooperativa Colanta aunan esfuerzos con el objetivo de mejorar la calidad de vida de los itagüiseños. Es así como se realizó la entrega de dotaciones que beneficiarán a diferentes poblaciones. Venimos haciendo unas actividades de compromiso social, invirtiendo mucho en todo lo que tiene que ver con educación y hoy nos hemos vinculado en una serie de proyectos con el municipio a través de actividades de educación, de recreación, de esparcimiento en una cifra de aproximadamente unos 800 millones de pesos que tienen mucho que ver con la labor que hace Colanta dentro del municipio y en esa devolución de ese reconocimiento que ha hecho la Administración Municipal hoy a la Cooperativa Colanta. La adecuación de la cancha municipal. Equipos tecnológicos para instituciones educativas, 50 uniformes deportivos, más de 200 balones, instrumentos musicales y alimentos son algunos de los proyectos adelantados. Este es un trabajo en conjunto con los amigos de la Cooperativa Colanta en el que hemos logrado un convenio de reciprocidad mediante el cual ellos se vinculan con muchas obras sociales del municipio y nos da mucha alegría contarle a la comunidad que va a ser una inversión histórica en Itagüí y queremos entonces agradecerle al doctor Sergio González Villa que es el gerente y a todas las personas de allá porque han sido generosos con Itagüí y se han comprometido socialmente con el municipio. Gracias a todo esto, a todos estos implementos, a todo lo que nos están dando, los jóvenes de hoy en día pueden dedicarse la parte del tiempo en hacer algo productivo, hacer algo que nos haga bien a nosotros y bien a nuestra familia.